Con ustedes, Juan Pablo Flores. Queridos compatriotas, hay entusiasmo, alegría en el estudio. En este estudio hay alegría. En los otros estudios hay pesimismo, descontento, rabia. Pero hoy no vamos a hablar de los problemas de Joaquín. Bueno, dejemos atrás estos meses de tantas protestas y hablemos de cosas lindas, hermosas, simpáticas. ¿Quién lo diría? Te nombro ministro. ¿Puedo continuar? Amigos, ¿quién lo diría? Hace tan poco que este estudio era mío. Esas cámaras eran mías. Esas luces eran mías. Esas productoras. No sean mal pensados. Pero a otra cosa, Marisapo. Es el club de la comedia. Es un Marisapo, la mezcla entre un mariposa y un sapo. Marisapo. Queridos compatriotas, estoy muy contento de estar en este programa. Según una encuesta que mandamos a arreglar, a hacer. Es verdad, es el programa con más rating de la televisión chilena. Y en gran medida se debe a que todos estos jóvenes que trabajan acá son sanos como un yogur. Es más, me habría encantado a mí tener un hermano como ellos. Y no lo digo por el negro. Es más, yo al negro siempre le digo, sube a nacer conmigo, hermano. Y él sube, 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 sube. Sube tanto que se transforma en un hoyo negro. Gracias, gracias. Queridos amigos, ya que estoy acá, a terminar una duda. ¿Quién es más rico, Farcas o yo? Farcas tiene más plata. Yo soy más rico. Seguro una encuesta que mandamos a hacer. Queridos compatriotas, quiero también responder algunas preguntas que me hace siempre la gente con mucha alegría, entusiasmo, patriotismo. Me gritan en la calle. Me dicen, y Piñera, me gritan. Y Piñera, ¿cuándo vaya a ser navegable el Mapocho? Y a esa gente simpática, entretenida, ingeniosa, yo le digo. De frente. Porque de lado se pierde el audio. Algo aprendí cuando fui dueño de Chile Piñón. Y a esa gente yo le respondo, vamos a hacer el Mapocho navegable, el día que dejen de tirar mierda al río. Y entonces, y entonces lo vamos a llenar de leopardos, terodáctilos, Udúes. Minotauros. Queridos compatriotas, permítanme la salvedad. Quiero hacer aquí un pequeño anuncio. Le cambiaremos el nombre a Plaza Italia. Pasará a llamarse Plaza de Colo Colo campeón. A los demás equipos, le decimos, los de la Católica, al lado del San Carlos de Poquindo, hay unas plazas bien bonitas. Y a los de la U, celebren para el 18 de septiembre las ramadas. Porque este año no salen campeones ni cantando. Ya salieron. Los felicitos de corazón. Un aplauso para la Universidad de Chile. También, amigos míos, el Palacio de la Moneda. Le vamos a cambiar el nombre. Miren qué imaginativo. Le vamos a poner el Palacio del UEFE. Cuatro años de tasa fija y yo pongo el pie como corresponde para ponerse a tono con la gente de Chile que sufre con la U... Uff. No sabe la F, este estúpido. Quiero hacer una reflexión sobre mi primer año como gobernante en Chile. Estamos en Chile, ¿cierto? El 2010, un año difícil para todos. Todo comenzó el 14 de febrero. El día de los Ena Bombayers. No. El día de los Ena Morados. Cuando la Tierra nos golpeó, nos sacudió, nos embistió con el marepoto y el posterior tsunami. Pero nos levantamos y pudimos conocer pequeñas historias de esfuerzo, de superación. Como la historia del pequeño chicuelo, rubiecito de la séptima región, que necesitaba y le faltaban sábanas. El pequeño Franzani. Que hoy ya es un conocido animador de televisión. Después fuimos por un milagro a Sudáfrica, con nuestra selección. Liderados por un loco, pero un loco lindo. Un enfermo de la cabeza. Un cagado del mate. El loco Diego Armando Bielsa. Pero, amigos míos, salimos adelante. Y tuvimos una maravillosa celebración del Bicentenario. Donde con orgullo, izamos la bandera más grande del mundo. Esa bandera con la que tantas veces hemos cubrido los fetos de nuestros martes. Después, la Tierra. La Tierra nos volvió a golpear con el accidente de los mineros. Los que nos regalaron este papelito. Que no lo suelto ni cantando, porque este papelito en el futuro va a costar millones. Y yo de millones, sé. Un mensaje para las familias de los mineros. Ojalá algún día puedan salir y contarnos cómo les fue después de un año bajo la Tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Salieron. Salieron los mineros. Los felicito de todo corazón. Un abrazo desde acá a la distancia para ellos. Un último mensaje para todo el país. Que por estos días está muy convulsionado. Llenos de protestas, marchas. Bombas, bolotops. Un mensaje para todos. La mejor manera de evitar y ganar un discurso... Voy a decirlo de nuevo. Porque me huevoné. Queridos compatriotas. Un último mensaje para todos los habitantes de Chile. Que este año está muy convulsionado. Protestas, marchas, bombas. La mejor manera de ganar una discusión es evitándola. Muchas noches, buenas gracias, vive Chile mierda. Buenas noches.